de las orejas, vente coparo, primero fíjate y luego ya opinas, y que creen, ese mismo día dijo, yo transmito, porque chingas no, aquí está, ese es, cuidado, hasta ahora yo tiene ya el wey me cae, en fin, vamos adelante para la gente que nos pilló guagaco, a unos, a unos. Ya viene el señor René Pérez, dice el Arlequín, pinches miedosos, la meta sí, no saben ni la que se meten, miedosos. Dice el Arlequín, miedosos, eso compadre, ahí va. De allá, de oriente, que dice así, yo soy el negro rumbero, soy el rey del guaguancó. Hoy no más, hoy no más, el rey, rey del guaguancó. A quien la rumba gozó. Andele, la psicóloga del Simas. El más coqueto, ahí va. Mi compadre no trabaja con su computadora, pero... Un disco de acetato, dice. Pero no tiene miedo al venir, me cae. Eso es bueno. O sea, si, ni que les fuéramos a hacer algo, me cae. Deberían de sentirse contentos, orgullosos de que... De que por lo menos hago el gesto, no la meta. Pero en fin, continuamos. Ahí va, para Sonido Interclube. Para toda la gente de la prensa nacional, dice, para Sonido, para el Club del Valle. Para el Club del Valle de las Chicas del Sabor y sus rumberos, Colonia, Colonia y la Presa. Esos sí saben apreciar la música. El rey del guaguancó. Está la propaganda ya de la posada del próximo día 22 de diciembre. Ya tenemos la propaganda de la posada para el próximo día 22 de diciembre. Con los maldobientes. ¡Ajá! Para eso que ya llegó el señor René Pérez. ¡Hoy no más, hoy no más! ¡Hoy no más! ¡Chepiano! ¡Chepiano! ¡Huy! ¡Matancero! Llegó el señor René Pérez. Ya llegó Pamela Lapó. ¡Bienvenida! Llegó el rey de las New Mix. ¡René Pérez! ¡Ajá! ¡Ah! La cabina ya calientita, ¿eh? Está para sonar entre club. Ya trajo la petaca llena de New Mix. ¡New Mix! ¡El rey, rey! ¡Del guaguancó! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Ya viene la gira del señor René Pérez por el cabacho, ¿eh? ¡Con, con, con! ¡Espérenla ya! En USA. ¡René Pérez! ¡Su última gira del año! ¡Hoy no más, hoy no más! El señor René Pérez ya no es miedoso. Ya llegó. ¡No, él nunca ha sido miedoso! ¡Hoy no más, hoy no más! ¡Hoy no más! Ya se encuentra aquí el señor René Pérez también. ¡Y! El pionero estéreo. ¡Estás gozando con el caballero! ¡Un tema más! ¡Y vamos a dejarles! ¡Mole sabor! ¡Al pionero y a René Pérez! ¡Tres horas cada uno! ¡Ay, ay, ay! ¡Dios mío! ¡Dice! ¡No se hagan! ¡Y vamos a la pizza! ¡Dice! ¡Dóminos pizzas! ¡Y la ni mousse de mango! ¡Y me invitan! ¡Dódale! ¡Va que va! ¡Va que va! ¡Ajá! ¡Ahí está para el guaguancó de la salsa! ¡Ajá! ¡Ahí viene la pizza! ¡Ahorita me voy por ella! ¡Cómo chingados no! ¡Táquen la lana ya compadre! ¡Órale! ¡Con los pulques mañana! ¡Con el pionero en Hidalgo! ¡Ah! ¡Ah! ¿O hay otro lugar donde venda pulque? ¡O solamente Tlaxcala me cae! ¡Tlaxcalita la bella! ¡Ella está para la más bonita! ¡Ahí está para dar la bienvenida a Alejo Acosta! ¡Deberíamos de cobrárselos a los güeyes me cae! ¡Se fue! Bueno pues amigos nuestros hasta ahí con el...